Vamos a ver qué pasa después de este botón check Top tier de personajes mejores para hacer botón check Hacen listas Si marido, exacto No sé, Joker para saber con qué sabes Cómo tiene la agilidad manual, no sé qué sé yo ¡Way, wey, 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 wey! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ah! Hermano, hablaron claro, hablaron claro la gente, pila, 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 pila ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Espera que me diga el chico para poder! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, subió! ¡Venga, tú, para jugar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esa no es la skin por defecto de Shulk! ¡Ni idea, loco! ¡En fin! ¡Ok! Como decía, esta matchup es interesante porque por lo menos, obviamente, si Usu hace muy buen spacing, simplemente destroza a Kazuya, pues. Pero, obviamente, las opciones de cerca son mucho mejores de las de Kazuya, así que la idea de Shulk, de Usu, es quedarse a la distancia, a lo lejos, y... Y... Y ver cómo... Y Dio, ver cómo se acerca, la verdad. ¡Ping! ¡Ping! A ver... Es correcto, loco. ¡A ver, ping! ¡Ok! ¡El Buster! ¡Ok! Y se lo lleva. ¡Ok! Ese día ahí... No sé si fue el mejor, la verdad. ¡Para abajo! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Uy! Si lo hubiese stuneado, lo pudo haber matado tranquilamente, la verdad. ¡Ay! ¡Ah! ¡Bueno! Eh... Dio, en esta ocasión, la verdad, está dropeando varios comuns, pero bueno... ¡Uh! ¡Buen fail en el borde! ¡Shhh! ¡Ok! ¡Buen fail en el cachandel de un tralguero! ¡Uy! ¡Oh! Vi que no se lo lleva, no conecta el segundo golpe! ¡Y! El agarre, el command grab, da un vida y Kazuya, se lo lleva. Y por ahora Dio, con dos stocks de ventaja, la verdad. ¡Ay, hermano! ¡Uy! Muy buen día, ya se afuera, la verdad. Muy buen día, ya se afuera. ¡Ah! ¡Ah! Yo ahora que se moría, te lo juro. ¡Eso es correcto, caballero! ¡Coño, Lluvia! ¡Ok! ¡Uy! 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 ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ok ok se sale uso mucho para arriba y vamos a ver por ahora vamos a ver qué tal ok con el segundo golpe de lopi recuperándose voy a estar pensando que comentar ok santex haciendo la del fact in the traditional ok muy bien barry para abajo un ángulo súper incómodo aunque tenga el yo no creo que llegue ok si llega precisamente por el yo te va bien y si me marido porque ahora el espíritu muy bueno en tierra no sé si les pida afecta en el espíritu le afecta también bueno gracias gracias ok con el demás se hubiese matado el lobby no salió bien pero eso son vainas que muy buenos más por parte de su marido me encanta uso que ese marido se periquea te juro que eso se periquea de cuando marido con los más en el caribain como guay y ahí y ese puñito eléctrico marido ángulo incómodo no sé si en el yo y el yo ok muy buena pues ok no le da tiempo no le da tiempo el rol de ok me gustó me gustó por parte de violada iniciando opciones de cerca hay las ataques no o sea estamos bien que el torneo que la parte anterior la verdad ok venga obviar sí pues barry por parte ahí la verdad es decir es iba a decir que pueda estar muy temprano con eso es correcto loco ladrón que se deja robar para que así no sirve de ladrón hay papá ok tenía doble de salto yo vi hay justo que no pudo castigar eso muy buena muy buena tanto combo como con su lenguaje como cuando no lo tiene sí literal y no fue la primera vez que pasa en esta partida es la primera vez que es la primera vez que no iba a depender sobre el camino ¿sí? ¡sí! marrero en Venezuela estoy tocando el camino ok obviar sí lo lleva bastante buena no pero usa esta partida estuvo más cerca la verdad la verdad no pero como se ha acerco la verdad no puede ser ¡Qué diablos! Dio proyectándose por primera vez a su quinto lugar No sé si en Aragua La verdad no sé si en Aragua o aquí Ha tenido Dio un quinto lugar Pero creo que sería el primer quinto lugar En caso de que gane Y si Usub por casualidad llega a ser River Trio También sería su primer quinto lugar O sea el que sea que gane sería su primer quinto lugar Ay hermano ¿Mágico? Sí puede ser Literal Creo que no lo tiene Qué ángulo tan maldito La verdad No creo que quería hacer el SEAL para activar la imagen sin querer ¿Qué? ¿Hermano? Dime Mágico, qué bonito Los tres Overcut y yo-yo que haces aquí Bueno Ese... ok ¿En serio? O sea, te pueden sacar a Holanda ¡Ah! Y le matas a hacer lo contrario Ah Claro, claro O sea, Usub puso el smash para salirse del combo de cazulla Pues ¡Coño! Correcto Ok, exacto Periqueo Periqueo No lo mata, no lo mata, no lo mata, relajado Bueno, sí Pero lo iba a matar Vamos a ver Periqueo, 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 periqueo 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 ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chao! marico me encanta me encanta como un switch que ahora vea marico ¿lo tiene? ¿lo tiene nada? ok yo puedo decir verga si bueno